Mi nombre es Clara Lidia Famili, yo vivo aquí en Cambelén, Callejón B.C., casa número 69. Me pedí ayuda por vía de que se me incendió mi casa con un corte circuito y se me destruyó todo. Yo no estaba aquí en la casa, yo ya salí en ese momento al supermercado, cuando vine mi casa estaba destruida completamente completa. No me quedó nada, solamente me quedó la ropa que tenía encima y lo que cargaba encima solamente. La señora diputada me regaló el zinc de mi casa para repararla. Le doy gracias y bendiciones para su familia, a la diputada Ivana Rivera. A la diputada Ivana Rivera que fuimos a su departamento, a su oficina, para gestionar la construcción de la vivienda de una amiga de acá de Los Cocos, que fue quemada su casa en diciembre. Le agradecemos de verdad por gestionar realmente este aporte a una señora de Caso Recurso. Que se lo va a agradecer toda la vida. Gracias a la diputada. Y esos gestos valiosos son importantes para la ciudad de Puerto Plata y para el bienestar de la gente. Gracias. Muchas gracias y bendiciones para su familia.